Quiero poner a Petra en un equipo. ¿El equipo de Petra? El equipo de Petra. Nosotros que seguimos de Petra. Eso, eso. Este va a ser tu al mío. El equipo de Petra. Estaba en el jardín. Miren este. Equipo de Petra. Aquí hay un chico. El equipo de Petra. Falta Petra. Falta Petra. Gran chico. El equipo de Petra. Regla. Escuchamos un momentito. Y lo que debemos dar. Regla. Cada equipo se va pasando el frisbee. Y cuando yo cojo el frisbee. Solamente puedo cogerlo. Y dando a pasos que me da la energía. Y preparo. Una vez que tengo el frisbee. Lo único que puedo hacer es tricotar. Para pasarla a un compañero. ¿Cómo se punctúa? Ya no como una línea de traspensar de cordo En cada extremo del campo. Si yo recepciono el frisbee. Dentro. Por detrás. De esa línea. Tengo un punto. ¿Vale? También tengo otra manera de puntuar. Y es que. Si lo tengo claro. En el aro. Que está colgado de la postería. Y yo soy capaz de lanzarlo. Y meterlo. Ahí supe un punto. ¿Vale? Esas son las dos únicas maneras de puntuar. Desde donde quiera. Desde donde quiera. No. Desde donde quiera. Pero es complejo. Es más fácil. Percepcionar dentro. ¿Vale? No se puede tocar al contrincante. Solamente se puede interceptar el frisbee. En un paso. ¿Ok? Y los únicos pasos que yo puedo dar cuando lo cojo. Son los de la inerte. ¿Vale? Lo tenemos claro. Pues chicos. Preparad. ¿Listo? Si el frisbee se cae. El equipo que lo coja. De momento. Continúa con la posesión. ¡Va! ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vale! 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 ¿Se me quedan dos pisados? Sí, está en la mano. ¡Vale! ¡Vale! ¡Escuchadme rapidísimo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!